La chun chun, la chun, la chun chun, la chun chun chun, la chun chun chun. Otros de los grandes obras, como no habla y manantial. Nuestra guía es la gracia, porque las mías nada valen. El amor en las hojas, como no habla y manantial. La chun, la chun, la chun chun chun, la chun chun, la chun chun chun. Que no se te denomina la palabra, que no se te denomina la palabra. No tiene la gloria, ni una, y jubile kanantial. No tiene la gracia, con no me ha mantenido la cala. Yo no soy razón en la clara, no soy de Guadalajara. No tengo Guadalajara y el rey me estoy cantando, las dos las me van rotando, no tengo Guadalajara. Chum-na-na-chum-na-chum-na-chum-na-chum-na-chum-chum-chum-chum-chum-chum-chum-chum-chum-chum-chum-chum. Que cualquier algo a la primera, ya consiguen las demás. Que el montón de nuestras nuestras otras, los dos palos estrella, ¡Bravo! ¡Bravo!